Por fin, Junior Pichardo, hace una semana atrás yo traje a la esposa mía que está embarazada porque ella tenía el tiempo de dar a luz, tenía dolores, la trajimos de noche y la dejaron interna y al otro día la despacharon porque supuestamente los dolores eran de los riñones y le pusieron cita para hoy, cuando hoy la trajimos con tal ilusión del mundo de que ya le iban a hacer la cesárea, lo que hacen es que le mandan a hacer una sonografía y resulta que el niño estaba muerto ya, que lo dejan pasar. Le dejaron morir el bebé adentro a la esposa de mi hijo, entonces la trajimos con los dolores para dar a luz y la dejaron interna y al otro día la despacharon porque no era para la luz, que eran los riñones y sucede que era para la luz, entonces le pusieron cita para hoy, hoy la trajimos, le mandan a hacer una sonografía y la muchacha tenía el bebé muerto en el vientre y esta es la hora, de esta mañana, esta es la hora que no aparece un médico que le haga la cesárea para sacarle a la criatura muerta y nosotros estamos preocupados porque estamos, creemos que ella se puede morir también con el niño muerto en su vientre y no aparece un médico que le haga la cesárea ni nada, entonces hasta me llevan detenido porque estábamos reclamando y estábamos preguntando y investigando y amenazamos que llamen a la prensa y nos cerraron la puerta y llamar a la policía y me llamaron detenido, me hicieron firmar un acuerdo allá para que el cristal que se rompió de la puerta, tengamos que pagarlo, entonces la pregunta que me hago es, la vida de mi nieto, ¿quién me la vas a pagar?, ok, me obligaron a hacer un acuerdo para pagar el cristal, pero ¿y la vida de mi hijo?, ¿y la vida de la madre que coge peligro que tal?, que todavía no hay un médico que le haga la cesárea, la criatura está muerta dentro y ahora no aparece ni siquiera, ni siquiera una enfermera que adquiere a la muchacha con la criatura muerta, para sacársela del vientre porque su vida coge peligro también, ella se llama Marilena Infante Abreu, una producción de NJ Productora, acceso sin límites.